Bien, pues sigue el programa maestro, sigue el programa. Sabe que ha traído un pollo, me parece, ¿no? Sí, sí, hoy ha traído cosas... ¡Oh, ya verás! ¡Qué cosa más buena nos ha traído! ¿Y cuándo lo vamos a comer? Cuando acabemos el programa. Vamos a comer todos, tranquilo. Hoy tengo novedades importantísimas en el programa. Miren, cada semana hemos puesto, no un abogado en su vida, un economista en su vida, don Vicente Alcaraz, nos cumple con su función y que ustedes sepan cómo va nuestra economía. Pero hoy, hoy, se incorpora a nuestro programa un gran contrato de vida. Y les cuento quién es. Él es un gran político, es nuestra hermana, Elche, y se incorpora con nosotros. Se llama Miguel Pichet. Síganlo cada semana porque van a comprobar qué está pasando políticamente en nuestra provincia y en estos tiempos tan convulsos que están cambiando tantas cosas. Oye, se llama como el O. Miguel, Miguel, Miguel. Pero están llamando, no te enteras. No te enteras, vamos a ver. Yo me llamo Miguel Diego y él... Miguel Pichet. Pichet, eso de Pichet me suena. Sí, sí, pues que suene porque va a ser muy importante. Ahí está llamando, hable, hable. Es Miguel Pichet. Miguel, bienvenido desde mi rincón. Es un placer, Miguel. Bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Es un placer. Bienvenido a nuestro rincón. Várate, Miguel. Miguel, decía antes de la presentación, Miguel, que por fin hay un político joven, anícantino, que quiere decir cosas y qué está pasando en la provincia. Pero, hombre, cuéntame, el último, el último, el último. No sabes el último. No sé cuál es el último. Mira, es un chiste que es muy de actualidad. A ver cuál es, pues. Mira qué ha habido. ¿Cuál es el chiste? Resulta que Canal 9 y La Sexta se han fusionado. ¿Qué dices? ¿Que se han unido a nosotros? Se han fusionado La Sexta con Canal 9. ¿La Sexta con Canal 9? Sí. ¿Sí? Y lo principal, el principal valor, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Bueno, primero el nombre. ¿Cómo se puede llamar Canal 9 y La Sexta? ¡El 69! Y el principal valor que se quieren explotar es la lengua. ¡Ahhh! O sea, esta mezcla es despectacular. ¿Y qué pasó después? ¿El último, el último, el último? ¿El último, el último, el último chiste? ¡Claro! Tú sabes que fue el cumpleaños de Mariano Rajoy hace poco. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasó con Rajoy? Es lo único que sabe cumplir. Yo me quedo con el día, estaba aquí en la playa, ¿sabes? Y están tomando un cafetito ahí abajo, en el café aquí enfrente con mi amigo, en el postiguete. Y digo, Rajoy, se paró ahí en el postiguete a ver el mar. Y digo, hombre, Rajoy, te invito a un café. Y dice, no, que espabilo. ¡Ja, ja, 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 ja! Me fui al Mercado Central. Yo allí a comprar. Miren ustedes, en el Mercado Central, aparte de abajo están las verduras. Y había una chica bellísima, unos tomates de esos de mucha miel espectaculares. Digo, niña, qué guapa está. ¿Me da dos kilos de tomates de mucha miel y me enseña las tetas? ¡Ay, despistado, las tetas yo! Y dice, sí, sí. Porque yo, como soy el Partido Popular, y mientras he estado gobernando esto, ya me has comenzado a los mercados, nena. Cuéntame un poco qué está pasando últimamente en nuestra política aquí regional. Bueno, te puedo decir que en la política regional son tantos los descontentos con el gobierno del Partido Popular, que el Partido Popular... Mira, te voy a hacer una noticia en prudicia. Dime. Hace escasas semanas coincidí con la presencia de Novelda, otra querida Miracosa Martínez. Que está imputada. Es, correcto, está imputada. Y, bueno, me comentó... Bueno, evidentemente, a título personal, le tengo que decir, bueno, ¿cómo vas? Hay que apoyarte. Es... no se puede hacer leña del árbol caído. Y, bueno, ella misma me comentó, la alcaldesa de Novelda, que el Partido Popular en la provincia de Alicante y la comunidad valenciana está totalmente destrozado. No sé si sabes que hay una plataforma, una asociación, que se llama Asociación Esperanza Popular Movimiento de Bases, que está en toda la comunidad valenciana, que está recogiendo absolutamente a todos los críticos. Porque tú bien sabes que cuando uno es crítico en el Partido Popular, la democracia en el Partido Popular no existe. Bueno, pues esta asociación está aglutinando... ¿Se llama Esperanza Popular? Movimiento de Bases. ¿Y quién la firma? Pues mira, hay... yo soy el representante de esa asociación en Elche. Hay diversos concejales conmigo. Hay gente de Torrevieja, de Alcoy, de Benidorm, de la Alboraya, de la Alcoraya, en Valencia, en Alicante y en Castellón. Es un movimiento importantísimo en toda la comunidad valenciana que está en el proyecto de emprender un nuevo partido a nivel regional o quizás sumarse a otro proyecto muchísimo más grande. Es decir, que esos descontentos están germinando. Sí. Están germinando y cada día que pasa se van sumando. Lo que está claro es que el Partido Popular, si no toma medidas, que bueno, con último cierre de Canal 9 las está tomando porque, claro, no tienen dinero. Ya se les ha acabado el maná. Ya han destrozado a la comunidad valenciana. Ya han hecho ahora el puerto de Castellón, la ciudad de la Ciencias, Terra Mítica, la ciudad de la Luz. ¿Qué más les espera por destrozar aquí el tram con más de mil millones de euros? ¿Qué más les queda por destrozar? Creo que han acabado. El Partido Popular y sus gobernantes han acabado absolutamente con toda la comunidad valenciana. Es decir, han acabado, no, no, con el dinero. Con el dinero. Han acabado con el dinero de la comunidad valenciana. O sea, que cerrará Canal 9 es un problema económico, 100%. Correcto. Y lo más lamentable es que, según los últimos datos, Canal 9 tenía 1.800 trabajadores. 1.800. Bueno, te voy a apuntar un dato que tú no sabes. La quinta, la sexta y la cuarta juntas tenían menos trabajadores que Canal 9. Y sin embargo, una televisión como la tuya, en la cual puede venir todo el mundo, aquí no hay censuras, aquí Don Pascual invita a todo el mundo a participar de esta televisión, una televisión que une mar y montaña. Es la primera y única televisión en nuestra provincia que une el mar y la montaña. Los Alcoyans, Valofoy de Castalla, Pol Cuntat, nuestros amigos. Es la primera vez porque las más televisiones solo se ven aquí, en nuestra región, en la parte del mar. Pero la montaña no, somos los únicos que unimos por vez primera a la provincia. Es importante, importante porque nuestra provincia era importante. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué la provincia ha muerto? Es muy sencillo. Si solo tienes que ver Canal 9, bueno, perdón, solamente teníamos que ver Canal 9. Todo lo que hacía Canal 9, todo lo que hacía Valencia y sus gobernantes, y ahora, como máxima expresión, cuando fue Francisco Camps, todo para Valencia. Absolutamente todas las inversiones para Valencia. ¿Sabes lo último? Que yo estoy viendo la televisión en Canal 9, y no lo digo por ellos. Solo hablan de Valencia, y Valencia, y Valencia, y Valencia, y Valencia. Y Canal 9 es Valencia. Y es nuestra televisión, la de Valencia, no la nuestra. La nuestra es Canal 8. Porque es nuestra provincia. ¿Te acuerdas, amigos? Canal 9, por eso no tenía ninguna audiencia en Alicante. Porque no era Alicantina. No tiene nuestra gente. No tiene nuestra forma de ser. No hablan muy poquito. Bueno, sí hacían las cuatro fiestas, porque apagábamos todos. 1.600 millones de euros de Canal 9. La deuda de Canal 9, señores y señores, es superior a toda la deuda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y Castilla y León juntas. Bueno, y aún quieren decirnos alguna cosa estos señores. Es que de verdad, de verdad, que son estos impuestos que nuestros nietos van a estar pagando impuestos hasta 2050 para salir de esta toalladera que tiene el Partido Popular aquí en la provincia de Alicante. Es que yo lo que quiero decirle a los votantes, a la gente de la Comunidad Valenciana, no se puede ser tan sectario de ser votante del Partido Popular o votante del Partido Socialista. O sea, hay una gran cantidad de ciudadanos que no votan. Cuando lleguen las elecciones, uno de los principales proyectos que va a tener el foro, en este caso, es incentivar, incitar a los votantes a que vayan a votar. De hecho, el foro, y lo anuncio ya como provincia en Canal 8, no vamos a pedir el voto para el foro. Vamos a pedir que la gente vote en mayoría, en masa. Que vota absolutamente todo el mundo, pero que vayan a votar. Porque el 30% de la población de este país no vota. O sea, el Partido Popular ahora mismo creo que tiene, que evidentemente esas encuestas están todas pasteleadas, tienen una intención de voto del 36%. Si el 30% de la población que no vota, votase, otro gallo cantaría. No se puede permitir sectario del Partido Popular, sectario del Partido Socialista, y bueno, y luego hay ahí, o sea, unos poquitos... Que el consejo de don Miguel Pichel hoy es, miren ustedes, ya va siendo hora que levanten, que se levanten del asiento, que luchen como luchamos nosotros por la democracia en España. Yo corría con los grises al lado de los comunistas por esta democracia. Ahora les pongo a todos ustedes levantarse del asiento y salir a votar. Ahora, oiga, que voten, pero voten, pero voten, aquí tengan que votar a quien sea, pero participen en la vida política porque España lo necesita, ¿de acuerdo, Miguel? De todo el mundo. Y otra primicia que también te voy a dar más. Bueno, todos los televidentes, y ha sido público y notorio, que la alcaldesa Mercedes Alonso, en Elche, tiene una denuncia por parte del síndicato Manos Limpias por presunta estafa, a presunta delito de apropiación indebida. Sabemos que está en el sumario del caso Gürtel, pero adelanto ya, y te lo digo, Pascual, en primicia, no lo sabe ningún medio de comunicación. ¿Nadie? Nadie. Que hace tres semanas interpuse una denuncia en la Policía Nacional, en la Policía Nacional, pero no, en el juzgado, también por presunto delito de estafa y apropiación indebida, por, bueno, una cena que hubo, una comida que hubo en el parque municipal, en el sumario de Gürtel, y digo, presuntamente, los votantes, los televidentes, no entienden por qué lo de presuntamente, porque tenemos que partir de la presunción de inocencia. Siempre. Siempre hay que partir de la presunción de inocencia. Es una cena, bueno, creo que ya saben los telespectadores, que en su día yo estuve en el Partido Popular, y como se discrepa, pues, te tiran a la calle, no te tiran a la calle, porque no me tiraron, me fui. Y, bueno, esa comida, en el caso Gürtel, aparece como que la comida, ¿no? Hay un pago que casualmente coincide con el montante de esa comida, que eran 42.000 euros. 42.000 euros. La denuncia que he interpuesto en el juzgado es, si esos 42.000 euros lo pagó la trama Gürtel, ¿quién se quedó el dinero de cada uno y todos los comensales que pagaron generosamente su comida, su cubierto? Hay que investigar esos 42.000 euros de una comida. De una comida. O sea, ya no estamos hablando de... Como sabes, el chiste este famoso que están los tres ministros, está el alemán, el francés y el español. Yo para los chistes soy muy malo, pero no pases cual. Quiero recordar que decía, estaban en la campiña francesa, y el alemán y el español. Y el chico, esta campiña, ¿de dónde la has sacado? Dice, ¿tú ves aquella autopista? Dice, sí, sí, cuatro carriles. Dice, ahí ha salido esto. Vaya. El alemán, se va a Alemania, allí en los prados alemanes, tal. Se va a una finca impresionante, con caballos, etc. Y lo mismo, con vosotros los dos ministros. Oye, ¿y esto de dónde ha salido? Dice, tú, cuando hemos venido por la autovía, has visto el auditorio, todos unos terrenos, tal. De aquí ha salido esto. Llega el español, no podía ser menos. Ahí está. Y dice, vamos a aquí. Un cortijo en Andalucía, impresionante. Oye, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Tú ves aquel aeropuerto? Dice, ¿aropuerto? ¿Qué aeropuerto? Lamentablemente, 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 o sea, han llegado los políticos de nuestro país a un límite que hasta las migajas, si sabemos que una gran mayoría de ellos son corruptos, ya es que se llevan hasta de un paquete de folios. Bueno, simplemente con el caso de Terra Mítica, es sintomático. Costó a las arcas de la Generalitat 420 millones de euros. Y se ha vendido por 60 millones de euros. Hemos destrozado en impuestos. ¿Cuántos? Hazme la restita, por favor. Pues 400 menos 60, 360 millones de euros que hemos tenido que pagar todos los valencianos. 360 millones de euros destrozados en un parque temático que hoy día es una empresa privada. Fantástico, ¿no? Así, ¿cuántos hospitales? Y se hubiera podido mantener mucha gente en Canal 9. Y se hubiera podido tener mucha más sanidad. Y muchas mejores empresas. Y a los empresarios, y más promoción turística para Vendor. Pero no, 360 millones de euros destrozados en un parque temático en Vendor. Y no hablamos de la ciudad de la luz, que eso ya es otro. Pero por eso se levanta el telón, aparece Fabra, se baja el telón, se levanta el telón, desaparece Fabra, desaparece Terra Mítica, desaparece la sanidad, desaparece la sanidad. Y así es. Y así una detrás de otra. Y así es. Bueno. Espabilar. De verdad, lo digo con el corazón. Votar. A que a ustedes les guste. Si creen que va a recibir el Partido Popular, a que a ustedes les guste. Si creen que va a recibir el PSOE. Un día hablaremos del PSOE también, ¿eh? Sí, sí. El PSOE tiene mucho que callar. Bueno. Aquí el PSOE también tiene tela marinera. Pero bueno. Será para otro día. Cada semanita sigan a Miguel Picheo. Nuestra televisión. Les pondrá el último, el último, el último, el último. Y además, al día de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Y tendremos que invitar a alguno de estos amigos de la Asociación Esperanza Popular. Correcto. Entre los cuales existen, como te he dicho, concejales que no se han dejado corromper, que no se han dejado comprar por miembros del Partido Popular para que expliquen a todos los ciudadanos su proyecto. No hay que olvidar que el Partido Popular tiene en la provincia de Alicante 46 imputados desde el momento. 46 imputados. Y si no recuerdo mal, ¿700 en toda España? Más o menos. Aproximadamente. Bueno. Y el PSOE también. Sí, el PSOE. El PSOE con los seres en Andalucía. Y bueno. Y los catalanes ya, ¿para qué no parlen? Esto es lo que estamos hablando cada día, amigos de ustedes. España solo necesita que voten, por favor. ¿De acuerdo? Gracias, amigos. Miguel, hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Bueno. Y yo estoy grabando por ahora los minutos, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.